Ya lo saben, nuestros equipos están desplegados y ahora nos volvemos a enlazar con Adriana Palacios. A las 6.18 ella se mantiene en la estación Naranjal también, ya donde muchas personas más temprano veíamos que salen ya a trabajar, salen a hacer sus labores. Vamos contigo, ¿cómo luce ahora mismo, después de unos minutos, Adriana, la estación? Así es, compañera, muy buenos días. Continuamos aquí en la estación Naranjal en Independencia. Los ciudadanos están acercando hasta este punto para tomar el bus y dirigirse a sus destinos. Muchos están a esta hora de la mañana yendo a sus centros de trabajo, pero sí, algunos nos han detallado que han salido con varios minutos de anticipación, a comparación de los días anteriores, por la situación, a modo de prevención, por las movilizaciones que se van a realizar el día de hoy. Vamos a intentar conversar con algunos vecinos que están llegando hasta este punto. Vemos que, al menos por esta zona, todo está con normalidad, como ya lo habíamos detallado. Claro que sí, vamos a acercarnos a algunas personas. Vemos que están un poco apurados porque entendemos que se están dirigiendo sus centros de trabajo. Claro, es un día normal, no se ha declarado feriado ni nada por el estilo. La gente tiene que ir a trabajar, a estudiar. Bueno, en algunos casos, la Universidad San Marcos, por ejemplo, ha suspendido clases y ha mandado sus alumnos a la virtualidad. Pero los demás estamos cumpliendo con nuestra jornada, como siempre. Sí, incluso hay algunos privados que preventivamente han señalado que hay prórrogas de tiempo respecto del horario de ingreso, que quienes quieran acogerse al teletrabajo lo van a poder hacer. Pero esto es de manera preventiva, no hay quienes se han adelantado a algunas situaciones. Pero por lo menos a las 6 con 19 de la mañana, tras varios recorridos en diferentes puntos, todos se están yendo de manera normal para trabajar. Ahora, la salida es lo que posiblemente pueda ser complicado. Por la hora. Porque la manifestación ha sido convocada para las 3 de la tarde, ¿no? La concentración y el movimiento, la movilización tendría que empezar aproximadamente a las 5 de la tarde. Sí. Entonces, a esa hora que hay mucha gente que sale de trabajar, sobre todo del centro de Lima, lo más probable es que tenga dificultades. Sí. Por eso es importante cuando tengas alguna declaración, Adriana, preguntarle a alguien, ¿no? ¿Hacia qué punto se dirige? Y cómo va a ser para regresar. Y cómo va a ser para regresar, ¿no? Ese será todo. Bien, Adriana, te agradecemos mucho por la información. Entonces, con normalidad, todo en la Estación Naranjal, en Los Olivos. Vamos a ir.